qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo donde les voy a enseñar a continuación imágenes de los de los automóviles clásicos que han estado en este dakar en esta versión 2021 el rally dakar y bueno y además y sean recuerden y se han reconciliado a través de esta carrera y están causando sensación en el mundo de los fanáticos de del motor sport mundial como yo por ejemplo y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver el porc sc 3.6 fue pilotado por amy lerner y sarah carmen bozer bueno pasamos al siguiente este este es fue pilotado por ignacio corcuera y loren y que el san vicente este es un volkswagen y de este es el peyot 500 está la peyot 504 pica pilotado por roberto camp camporesse y humberto frío 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 y este es pilotado por emmanuel eger y germont y eduardo de braque lebra que leer precisamente este también es un volkswagen un skoda lr 130 pilotado por un hombre y clima y y pit bueno uno bueno no les voy a decir mejor los no me no les voy a decir mejor los nombres de los pilotos porque son muy hay algunos que son muy difíciles pronunciar acá está el mitsubishi chipajero este sí es fácil de pronunciar es pilotado por estefan lamarré y benjamín laroque y este es otro volkswagen este es pilotado por venut calewert y yislein morel y este es pilotado por luan donatiu donatiu y pyr serrat piug bueno este es otro bueno este es un mercedes clase g esta es pilotado por antonio gutiérrez y luis eras rodríguez pasamos a esta este otro mercedes clase g este es pilotado por carlos vento sánchez y juan carlos y este es pilotado por frederick verdú y julie verdú es un buggy zunil año 1982 y este es una este es una ranch rover pilotado por andrés vidal y per miami codina y este y este es otro re otra ranch rover pilotada por juan lópez y franchez javier gilder cromones y este es pilotado por curar revuelta y oscar sánchez hernández una toyota landtraiser y este es pilotado por maxim lacarrou y pierre luis kemin y este pilotado bueno en realidad se me olvidó mencionar este es un toyota proto kit algo así y este es un nissanterrano pilotado por francisco j benavente y rafael benavente y este es pilotado por alberto garcía merino y juan julian garcía merino un toyota hd j bueno que esto le tapa no alcanzó a ver y este es un toyota también jd pilotado por juan rura iglesias y oscar con oscar gonzález gómez y este y este es una anisa y este es un nissan patrol pilotado por luciano carcheri y roberto muszi y este el último el un buggy sand sandhill pilotado por marc duton y emilien etin y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao